Eden Muñoz defiende a Peso Pluma por su excesivo cuerpo de seguridad. El reconocido cantante Peso Pluma ha estado en el ojo del huracán recientemente, no por su música o logros artísticos, sino por las críticas desatadas en torno al tamaño de su equipo de seguridad. Las opiniones se han dividido entre quienes cuestionan la necesidad de un séquito tan grande y aquellos que lo ven como una medida justificada debido a su creciente popularidad, ostentación de joyas y vestimenta de alta gama. Ante esta controversia, el también cantante sinaloense Eden Muñoz ha salido en defensa de su colega, instando a no juzgar sin conocer las razones detrás de estas decisiones. Eden Muñoz, conocido por su participación en el grupo Calibre 50 y su exitosa carrera como solista, se pronunció en apoyo a Peso Pluma, destacando la importancia de no juzgar sin entender las circunstancias personales de cada artista. En declaraciones recientes, Eden expresó, En el momento que yo no me sienta seguro, por supuesto que si me alcance esta tener una escolta, lo voy a hacer, porque al final de cuentas, creo que estamos poniéndonos en zapatos ajenos sin entender. La defensa de Eden Muñoz va más allá de una simple muestra de solidaridad entre colegas. Él plantea la idea de que, en el competitivo y a veces peligroso mundo del espectáculo, cada artista tiene sus propias razones para tomar medidas de seguridad. El cantante sinaloense destaca que, si alguna vez se sintiera amenazado, también consideraría la contratación de personal de seguridad para resguardar su integridad y bienestar. Hay mucha diferencia en la musicalización, en el tipo de artista. Somos los mismos que hicimos un movimiento alterado, que eran las vestimentas, las joyas. Creo que la industria está más balanceada. Hubo un momento donde éramos solo intérpretes. Tiene mucha diferencia. Agregó Muñoz, refiriéndose a la evolución de la industria musical y al cambio en la percepción del público hacia los artistas que incorporan elementos visuales llamativos en su imagen pública. La controversia en torno al tamaño del equipo de seguridad de peso pluma ha resaltado las diferentes perspectivas dentro de la industria del entretenimiento. Mientras algunos argumentan que la ostentación de escoltas y medidas de seguridad excesivas es innecesaria, otros reconocen la realidad del riesgo y la necesidad de protegerse en un entorno donde la fama puede llevar a situaciones impredecibles. La defensa de Edén Muñoz destaca la importancia de no generalizar ni juzgar apresuradamente, recordando que cada artista tiene sus propias experiencias y razones para tomar decisiones específicas en cuanto a su seguridad personal. La vulnerabilidad inherente a la fama y la exposición mediática hace que estas decisiones sean más complejas de lo que podría percibirse desde afuera. En última instancia, la polémica en torno al equipo de seguridad de peso pluma ha abierto un diálogo sobre la seguridad y la privacidad de los artistas en la escena del espectáculo. La defensa de Edén Muñoz resuena como un recordatorio de la importancia de empatizar con las experiencias únicas de cada artista y evitar el juicio sin conocimiento de causa. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.